El agua salada La cosa está comprobada Que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones Y a la sirena encantada La sirena de la madre Dicen que no sale a tierra La sirena de la madre Dicen que no sale a tierra Yo la quisiera encontrar Yo la quisiera encontrar Para llevarla a la escuela Y ahí enseñarle a tratar Respecto a la pedenera Música La sirena se embarcó en un buque de madera La sirena se embarcó en un buque de madera Como el viento le faltó Como el viento le faltó no pudo salir a tierra A medio mar se quedó cantando la petenera Música 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 Música